En la presente temporada, la más floja entrada en el estadio insular. Mal partido, empate de los dos y dos impulsados. Los acercados de la bandeja de Ligón, para uno y para otro. Primero tiempo malo para los dos equipos. Aquí va el centro de Tepejuan, va Juan. Qué remate que viene. A la salida de él, la primera tarjeta fue para Roque. Porque tuvo que abrazar así a Pedro que se le escapaba. Y el primer gol fue así. Saavedra, envía a Fortunato. ¿Devuelve este a Saavedra? Va el balón a Benítez. Ahí remata, ahí el rebote con el portero. Y Saavedra termina rebotando fuerte con el gol. Vean la jugada repetida, el rebote con el portero. Y la oportunidad de Saavedra en mala posición para el remate, pero con la cierta. El Celta de Vigo jugaba con mayor rapidez y Las Palmas no acertaba pese al gol. Aún con todo, muy pocos ataques célsticos. Va a venir ahora un balón bombeado. Es este que Manolo tiene que lanzar a córner. Roque defiende así. Así lo manos. Los celtas tiran penalti, pero lo dieron el pecho. Una falta. Martínez, Saavedra, Pepe Juan y tiro alto. Mercader y Andrés van a ir ahí buscando el gol. El disparo de Andrés lo atrapa bien Manolo. Al borde del final de la primera parte, aquí viene el balón del cura. Combina con Canosa. Envía a Pedro que viene de atrás y disparo al fútbol. La primera parte jugaron mal, se esperaba la reacción y entraba Julio primero. Aquí hay una jugada hacia atrás y el remate junto al puesto. Choque con muchos fallos. Aquí viene otro. Nueva Benito, Saavedra, Juani. El balón va a fuerte y alto. Envía a la fluta. Comienza en serio el problema local. Aquí esta entrada de Roque le vale la segunda tarjeta y con ella la expulsión. El capitán del equipo amarillo se marcha sin ver siquiera la roja. Falta contra la puerta de Mate. Toque de Juani. Tiro de Pepe Juan. Y a córner. Otra falta ahora con intención. La tira Andrés. Fuera. Es el comienzo de las amenazas. Paloma Suárez que ha quebrado así. Se mete. Se adelanta excesivamente el balón. Y para Manolo. Las palmas se ha venido atrás indeciso y nervioso. Nueva arrancada del Celta. Andrés a Suárez. Otra vez a Andrés que tira sobre la puerta de Manolo. Una de las varias entradas de Amorós por la derecha. Acaba en este centro que intercepta bien Manolo. Pero llega el gol canario de la aparente tranquilidad. Se saca de puerta. Buen cruce entre Julio y Juani. Se marcha Julio allá. Juani envía. Julio para con el pecho y remata después consiguiendo el gol. Dos puntos. Esta es la jugada repetida. El gol no tiene cero o bien. Apenas transcurre un minuto. Atilano ahí envía a Suárez. Y este a su vez aprovecha para marcar desviando el balón. Vean la jugada repetida. Y el remate intencionado de Suárez. Esto pone más nerviosos e indecisos y fallones a los amarillos que renuncian incluso a contragolpear. Aquí con la oposición de Benito, el cura va internándose. Lo hace, esquiva la garrón, acaba sentando y Román incurre en penalti que Andújar señala. Vean ustedes la jugada. Se producen protestas, varias, tarjeta para Julio y las de Saavedra. Las protestas, al parecer, son mayores yaísta, tarjeta rosa. Andújar, Olivero, expulsa. El penalti lo tiene a Suárez, marcado. Dos dos. Y ya protestas del público. Es el momento de la tardía reacción canaria con dos jugadores menos y con el Celta que tenta. O incluso la victoria. Muy mal la Unión Deportiva, desconocido en el primer tiempo. Y mal el Celta de Vigo, salvo en los últimos 20 minutos y a raíz de su propio gol. Unión Deportiva Las Palmas 2, Celta de Vigo 2.